...y me manda el bote en suéter y saca chino bingui. Se acaba, la le digo pesa un bote y algo en el avión. Voy a decir para la suéter, como le llamo en el francés, y gris y ni de suéter. Esa es la cita y así que, cuando le digo esto, vi nos vamos a la finalizar en la SMK, la Iglesia Evangélique Nacional, casi en 2012. En 2012, SMK, y luego la Iglesia Baptista, y luego la Iglesia Methodista, va estar en aquí, va combater loco, roco. Pueña ni mi, ¿por qué es eso, al loco aquí? ¡Tambua ponte a la que te está tan allí! ¡Gaña, que nos da, que nos ponía la ponte, va a loco... ...y te va a usar loco, moco. Se acaba, tu come, y me salga moco, y guis moco. Pero siempre, me guíe le hago, y se acaba también, tú pesas moco le hago. Por eso, ¿tú soy algo? ¡Esa es la quinta y me guíe! ¡Ah! ¿Viene un bolillo en China? ¿Me lo han visto y eso? ¿Vos sabrosos? ¡Ah, gracias! ¿Quién se sabe que el botón se sabe? ¿Vos visto que se sabe? ¿Vos ver el tombo y el pescente? ¿No se sabe que el gris es el diverso? Hoy son un gran poder, al que se llaman a los ciudadanos, you de esto de nuestra tierra supuestamente no se puede decir que sí. Pero ya que esto es el serán, y al pesar de que eres un mensal en Rusia, si estás bien, no quedas ahí en Rusia. Gracias. Buenas tardes, señor, madame, mademoiselle. Oh, great. I want to learn you a word, two words in Russia. I want to learn two words in Russia. When you come together like this, the woman will say, Slava Bodo, Hallelujah! Could you say, Slava Bodo? Slava Bodo. I mean, thanks a lot. Okay, Slava Bodo. Slava, one more time. Slava Bodo. Slava Bodo. Amen. Come on, show. Come on, show. Stay bien. Stay bien. Yeah, no, thank you. I'm very happy, pastor, to be here, to be with you. And I'll say, thank you very much for the invitation to come here. I have been pastor for 40 years now. 14 years. I've been traveling around the city of many countries. But I've never been in Congo Grasshopper. I've heard about Congo Grasshopper thousands of times. I've heard different names and so on. But now I'm here. I'm very thankful for that. So, thank you very much for the receiving so very well. And then, two weeks ago, I was in Russia. Then we finished up the football camp. We are working with football camp, football ministry, in Russia now. We have done that in seven years here. And we have done 16 different camps already. Over 2,000 boys and girls have been playing football. They had good food. Then we have talked very much about Jesus Christ. And that is a very good combination. Football, food, and Jesus Christ. More than 50% of all these boys and girls have received Jesus Christ now. And you know what the inheritance of that is. You know where it comes from. In this church, in your church, there is something called Guthia. That's a football school you have here. So, Congo has given us inspiration to play football in Russia. The biggest word in the country. So, when I told them not from two weeks ago to Congo. You know what the Russian brothers and sisters did? Oh, say hello to the Congo people from us in Russia.